Esta es la cancha de fútbol del barrio San Martín, un lugar que con la ayuda de la comunidad fue recuperada luego de que esta fuera el escenario años atrás de múltiples asesinatos y también de drogadicción. Acá tenemos jóvenes desmovilizados, tanto de la guerrilla como paramilitares. Tenemos jóvenes que están en las calles, que los estamos recuperando. Llegan las madres, llega todo el mundo y la pasa sabroso cada fin de semana. El espacio busca ser una oportunidad para hacerle el quite a la violencia común que aún azota este barrio de la ciudad. Se organizó con el ánimo de recuperar el terreno, recuperar la cancha, que un tiempo atrás estuvo bastante perdida y por el sector que estaba siendo utilizado para cosas que no se deben. Entonces pues quisimos valernos del deporte para poder recuperar el espacio. Invitamos a todo Barranca Bermeja para que haga partícipe de este campeonato y también las puertas abiertas para todo Barranca Bermeja que cambien la mentalidad, que aquí están las puertas abiertas y por medio del deporte triunfaremos y llegaremos a la paz. Fines de semana, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Qué bonito que el deporte sea parte fundamental de la construcción del barrio San Martín, que con el pasar de los días deja atrás capítulos oscuros.